¡Suscríbete al canal! En el Estadio del Español nos hemos encontrado con un caso muy particular. Sí, porque directamente tenemos un español, no sé si decir infiltrado en las filas albanesas, pero no, un español, un jugador además de Primera División, él es Iván Bayú, el lateral diestro titular del Rayo Vallecano, bueno, pues no decirte más, es el jugador que más minutos ha jugado en el Rayo Vallecano, más que Stolo Dimitrievski, que hoy ha hecho historia con su Macedonia del Norte, más que Luka Zidane, lo ha jugado casi todo con Andoni Iraola, y que por allá por 2017, cuando ya había debutado con categorías inferiores de España, le llegó una propuesta, una propuesta de la Federación Albanesa de Fútbol, porque de repente empezaron a escarbar en la familia y es que tenía un tatarabuelo albanés y podía ser internacional con albanes. Sí, tenía, tenía sí, tiene ya no sé, pero tenía, tenía sí, tenía un tatarabuelo albanés y ahí por parte de la familia, por parte del padre, dijeron, pues ¿por qué no? Ser internacional absoluto con albanes. Hola Iván, buenas noches. Buenas noches. Lo ha explicado bien Palacio, ¿no? Sí, sí, lo ha explicado muy bien, lo ha explicado muy bien. De eso te enteraste tú hace cinco años, o ya lo sabías, que tus orígenes también venían de Albania. No, la verdad que no sabía mucho. Sí que es verdad que al final por redes sociales siempre me escribían cosas y yo al final no lo entendía y ahora al cabo de los años lo entendí, pero bueno, yo estaba jugando en Francia en la primera división de ahí y nada, me contactaron de la federación y me contaron la historia y bueno, junto con mi padre nos pusimos un poco a reunir papeles para poder tramitar el pasaporte. ¿Sabes hablar albanés? No, no mucho. Sí que es verdad que bueno, empecé a estudiarlo y más o menos sé algunas cosas, pero no, no, no podría hablar perfectamente. Pero por ejemplo con los compañeros, con el seleccionador, con el míster, ¿en qué idioma hablas? Bueno, tengo la suerte que al final todo el staff, los dos entrenadores que he tenido han sido italianos, así que los entiendo perfectamente. Al final también los jugadores, la mayoría juegan en la Serie A, al final yo también hablo francés y hay bastantes jugadores que viven en Suiza, o sea, que tengo suerte con el idioma. Porque llegaste a jugar con las inferiores de España. Sí, sí, sí. Al final, bueno, me formé en el Barça y bueno, fui con la selección española inferiores, pero bueno, al final me salió esta oportunidad. Estaba claro que llegar a la absoluta, pues es muy, muy difícil y bueno, pues creía que era una buena opción para el crecimiento de mi carrera. ¿Y mola esto de jugar contra España? O sea, cuando te dijeron contra España, que bien, que no tengo que viajar. Sí, bueno, podría molar más otro equipo porque al final España nos va a exigir mucho y seguramente vamos a correr más que tener el balón, pero bueno, sí, será divertido. Tú conoces bien a Luis Enrique, ¿no? ¿Dónde coincidisteis? ¿En el Barcelona? Sí, es el entrenador que me hizo debutar en el Barça Ben, el segundo equipo y bueno, pues será también algo más a tener en cuenta para saludarlo y hablar un poco con él. ¿Seguís teniendo relación o no? No, no, no. La verdad que después una vez, bueno, él se fue, pues no tuve más relación. Aún así, me imagino que ese impronta de gran entrenador que tiene Luis Enrique, que no sabemos, ya lo hemos hablado en la primera hora de este larguero, si va a continuar o no con la selección española, pero me imagino que aunque fuese ya en el Barça B, pero ya se notaba que había ahí un entrenador de verdad. Sí, 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 es verdad que al final, pues hizo, creo, dos temporadas muy buenas ahí y sí, ya se le veía, pues, que sería un gran entrenador y que haría, pues, la carrera que está haciendo. Palacio, no se pierde nada, Bayou, ¿eh? Porque con el rayo, ya lo has contado tú en la intro. Solo un partido por misión y el resto lo ha jugado todo. Solo se perdió un partido, creo que fue además en la primera vuelta contra el Elche, creo recordar. Es un jugador que es clave para el esquema de Andoni Iraola, que es un fijo en la defensa y que como lateral diestro, Benito, yo creo que, o nos lo tiene que decir, yo creo que le debió hacer ilusión que el que le hiciera debutar como internacional albanés fuera otro mito, otro lateral diestro, como Cristian Panucci. ¿Cómo es que te diga Panucci, hoy vas a debutar y esto es lo que tienes que hacer para un lateral diestro? Bueno, pues, fue bonito. Él también ha hablado muy bien español, así que me pudo ayudar y, bueno, dar las instrucciones. Y nada, aquí ellos se lo toman en Albania como casi una victoria de decir, oye, que este jugador nos ha elegido antes a nosotros que a vosotros. O sea, imagínate. Oye, ¿y cómo se va a sentir un gerundense cuando salte a Cornellal Prat, que es verdad que ya lo has pisado varias veces, pero con la camiseta de Albania jugando en contra de tu público, por alguna forma, no? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, al final, pues, bueno, intentaré divertirme. Sí que es verdad que os he dicho que al final será un partido duro para nosotros. Al final, pues, España está jugando muy bien, nos va a presionar, nos va a, pues, ahogar un poco y, bueno, nosotros intentaremos, pues, defender, hacer un poco el partido largo e intentar, pues, a la contra cogerlos. ¿Tu padre es alcalde? Sí, correcto, es alcalde de mi pueblo, de Caldas de Malabella, de, creo que tiene 7.000, 8.000 habitantes. ¿Tú vas a seguir sus pasos cuando te retires del fútbol? Todavía tienes 30 años, no te quiero jubilar ya, Iván, ¿vale? ¿Pero te ves siguiendo sus pasos? No, no, que va, yo el tema de política y todo eso, nada, me parece un poco aburrido, así que, que no, yo me veo más con algo relacionado con el fútbol, así que, que nada. ¿En tu casa qué se habla más, de político o de fútbol? No, bueno, la verdad que, que ni de política ni de fútbol, a mis padres tampoco es que sean muy aficionados al fútbol, así que yo también he tenido un poco esa suerte que, que de pequeño a lo mejor he tenido muchos padres o muchos compañeros de equipo que a los, a la gente joven, pues les metía más presión, a mí por, no he tenido ese caso y bueno, eso también me ha ayudado un poco y nada, como yo tampoco de política, no sé, y, y no me quiero meter para no quemarme, así que, que prefiero no, que no se hable mucho. El caso particular de Iván Bayú, así que cuando escuches Carrosel con Dani Garrido este sábado y Romero, Herraez y Adriá desde el Estadio del Español digan, Iván Bayú, sí, es el del Rayo Vallecano, que nació en Girona, la provincia de Girona, y que juega por Albania porque se enteró hace unos años que tenía un tatarabolo albanés, y que además su padre es alcalde de una localidad allí en Cataluña, y además tengo entendido que me ha puesto palacio junto a Sergi Gómez, tienes una firma de moda juvenil. Correcto, sí, sí, al final lo tienes todo, Iván, lo tienes todo, por favor, lo tienes todo, Iván, pero macho, ¿cómo lo haces? Nada, nada, qué va, qué va. Nada, con Sergi Gómez, el central del Español, pues estábamos en el Barça y al final subíamos bastante a entrenar y decidimos crear una marca, y con la ayuda de los del primer equipo pues darnos a conocer y bueno, pues todavía sigue el tema. Yo creo que le va a quedar bien a Benito que le mandes un par de camisetas, algún pantalón, alguna cosa, alguna historia así, ¿eh? Yo te digo que nos viene bien a unos cuantos de la radiación, pero Álvaro Benito seguro. Vale, tengo 36 años, vale también para la gente de 36, ¿no? Aunque sea moda juvenil, si yo me siento juvenil, puedo llevar algo, ¿no? De tu marca de ropa. Pues nada, envíame dirección y te mando una caja grande. Iván Bayú, mucha suerte y gracias por dar a conocer tu historia aquí en el Larguero. Que vaya todo bien. Gracias a vosotros, un abrazo. Mil gracias, Palacio. Ha sido una historia bastante chula que yo creo que el gran público no conocía, pero es que es el futurista del Rayo Vallecano, nació aquí y desde hace unos años cuando se enteró que un tatarabuelo suyo albanés, es que hay 4.000 personas ahí que se apellidan Bayú, ¿no? Sí, 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 es un apellido que de repente suena mucho por Albania, ahí le llegaron todos los ecos en redes sociales a Iván, como nos ha dicho, y pues se decidió y le va muy bien. Oye, ser absoluto, internacional absoluto con un país no es cosa nada fácil. Fíjate que él tiene ahora a su compañero en el Rayo Vallecano, a Bebé, que ha sido internacional absoluto por Cabo Verde, un portugués, así que, oye, ya me gustaría a mí ser internacional absoluto con alguna selección y sobre todo tener el fútbol que tienen las piernas ahí Iván Bayú y el piquito que tiene, que después del fútbol le va a ir bastante bien. Un abrazo, Palacio. Un abrazo. Gracias.